Bienvenidos a un video más, mi gente. Yo les dije que iba a traer mucho contenido, que le íbamos a traer mucho contenido variado para que ustedes no se aburran. En esta ocasión, un contenido jugando, un videojuego de móvil que se llama Oleadas de Zombies, muy divertido, con Cessnar, que le va a encantar. Dense la oportunidad y véanlo, mírenlo, ya mírenlo. Desde que él se ve en una cámara, ya está haciendo cosas raras. Así que, lo dejo con el video. Adiós. Mi gente va a jugar. Dile, mi papi va a ganar esta partida. Dile. Papi va a ganar esta partida. Gana, papi. Papi gana. Y ganaste. Papi gana. Gana. Papi gana, gana, gana. Gana. Estoy ganando, mi amor. Míralo, míralo. Sí, papi. ¿Eh? Estoy matando a los zombies, ¿verdad? Sí, papi. ¿De dónde vienen? Para arriba de mí. Lo está matando todo. Y se convierte en diamante. Sí. Ganaste. Todavía estoy cogiendo habilidades. Hay mucho. Ahí vienen muchos, ahí vienen, ahí vienen, ahí, ahí, ahí vienen. Me matan, me matan, me matan. Te matan. Papi, me da una casa. ¿Me pego de una casa? Es que me ven ahí en la casa. Nada, caben. Ay, 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 ay. Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Ay, 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 ay. ¡Un zombie grande! Una bomba. Tiene una bomba en la cabeza. Otro poder, otro poder. Papi. ¿Tú ganas? ¿Pomba no? ¿Sí? Otro poder. Otro poder. Papi, papi, papi. ¡Poder! Le estoy tirando un rayo ahora. Sí. ¿En qué se convierten los zombies? Eh, el diamante. Y con esos diamantes yo tengo poderes. Y tú lo coges. Ahí viene el monstruo más grande. De élite. Ahí viene uno de monstruo fuerte. Chequea, un grandote. Míralo ahí, viene a dónde viene el grandote. Tiene un monstruo grandote, papá. Sí, ya tengo mucho miedo. ¿Qué fuente? No lo puedes ir tú, ¿está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Está cenca, está cenca. Ok. Está cenca, está cenca, papi. Sí, espérate que voy a coger esta habilidad. Ahora, en un rato. No viene más. Sí, voy a buscar esta habilidad ahora. Sí. El jabón nos va a ayudar. El jabón nos va a ayudar, papi. Ahora, ahora, voy a buscar esta habilidad. El jabón. Me puse más poderoso ahora. ¿Cuál robot que lo va a ayudar? Ese. O ese robot hay que comprarlo con dinero, papá, para poder... para poder ayudarme. Sí. 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 Otra habilidad, ¿cuál cojo? E, el, 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 el. Ese. Papá, mira, mira, papá, mira. mire estoy matando los zombies que tienen bombas con un rayo estoy jugando contigo está bien ah y el monstruo grandote sí, el robot no puede, ya tiene un sierradón tiene una sierra, sí pero como tengo los poderes más fuertes lo mato de una vez nada, lo puede ayudar con el robot chiquito sí eh, que cojo este daño un 45 no da el robot chiquito tiene mucha fuerza claro tú estás jugando también ¿qué? tú estás jugando sí tú eres los zombies sí sí, yo soy los zombies ah, pues tú eres el que me va a comer a mí sí tú eres el que me va a querer comer no, nada son amigables los zombies son amigables, claro y me quieren matar los zombies los zombies me quieren matar y son amigables claro, cómo no nada te comen y te convierte en zombie ¿quién me convierte en zombie? en los zombies espérate papi no, espérate papá deja que se termine para que ganemos sí sí deja que ganemos cuando ganemos ya ahí viene el monstruo grande otra vez míralo ahí sí viene otra habilidad más fuerte esta más grande un zombie más grande enorme ¿dónde está? ya lo maté ahora viene otra chica ahora viene otra chica aquí llegaron los perros los perros viene una más grande ¿dónde está? ya lo vi hay unos perros también ahí pero como tengo esta habilidad que pega muchísimo ahí viene el más grande en tres dos uno el más grande viene ahí ¿dónde está? viene ahí ya casi viene más demasiado vienen sí y te vas demasiado son te he comido ¿verdad? te he comido papi hasta yo tengo miedo no todavía no me han comido mire, mire me comió los perros los perros me comieron ¿los perros? los perros claro me comió los perros me quitó una vida son demasiado demasiado la suerte que tengo los rayos hay mucho perro me comió otra vez el perro hay demasiado perro demasiado perro se mataron todavía advertencia viene un élite mirelo ahí viene mira el grandote mira el grandote que viene ahí mira el grandote papá sí es su mamá la mamá de los zombis ¿verdad? y el papá se murió otra habilidad me dieron papá mírala aquí y el papá se murió papi hoy sí estamos limpios por aquí oh mire la mano queda atrevida papá sí papi los perros 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 ay el perro demasiado perro la tuve de fuente tú te te estás me estoy poniendo grande me estoy defendiendo ¿verdad? mire ¿dónde está? mire uno ¿a cuál mato ahora? los zombis los zombis los zombis oh wow mire mire los rayos ahora cómo están la sierra mira qué bonita muy bonita ¿verdad? ¿dónde está la sierra? ¿no la ve ahí? ¿cómo se mueven? alrededor de mí eso amarillo que está dando vuelta alrededor de mí oh el monstruo más grande con un ray con una pistola ay con una pistola sí con una pistola más grande ay me va a disparar ¿te disparó? ay me quitó una vida hay que matarlo papá hay que matarlo papá ay me quitó otra vida me queda una papá me queda una vida papá me queda una vida papá ese lo maté papá sí ganamos todavía no hemos ganado todavía ay mi madre eh tamaño de rayo aquí dispara espérate todavía no hemos ganado eh daño de bala 50% lo rebote este sí papi sí míralo ahí míralo ahí no hemos ganado ya casi casi ay casi ganamos casi ganamos si papi sí papi casi ganamos casi casi ay lo perro lo perro me me dio ay el perro casi me mata el perro 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 mátate perro ay el perro me van a matar papá no mató el perro no mató el perro no mató el perro no mató el perro ay papá ay una vida una vida una vida ok no Dios míralo ahí una vida una vida vámonos por aquí 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por este ladito por este ladito por este por este ladito ahí 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 no perro el otro perro por este ladito ahí no el perro no mato si vamos a revivir vamos a revivir espérate vamos a coger este ay no lo malo que quedan son 40 segundos papá para ganar no vamos a vamos a ver ese anuncio para entonces que nos den una vida y así podemos ganar otra vez oíte wow nada más cortaban 40 segundos papá tú quieres ganar o perder y que lo más que te guste que es lo que no te gusta los perros verdad nada son amigables los perros los perros si wow no dan una oportunidad para que uno juegue wow papá vamos a ver que nos van a dar una oportunidad creo por ver un anuncio ahí está ahí está ahí está ahí está papá ahí está ahí está ahí está nos dieron una oportunidad por ver un anuncio ahí está ganamos 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 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos no por aquí por aquí por aquí por aquí por este huequito por aquí por este huequito hay 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 por este huequito por este huequito por este huequito por este huequito ahí ahí papá ganamos 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 papá ahí ahí ganamos ganamos ahí si 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 ganamos hay 8 7 6 5 4 3 2 1 ahí si ganamos hay ganamos ganamos papá qué duro mira desbloqueamos una escopeta en el fuente desbloqueamos una escopeta papá guau sí dile adiós dile ganamos nos vemos la próxima y suscríbanse y activa la campanita de notificaciones adiós adiós del oro los amo los amo del oro adiós adiós